Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te desentiré, por siempre te adoraré. Por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. Me vino en mi corazón algo, me vino en mi corazón gente afligida, gente fiel, así. Fueron palabras sueltas que vinieron a mi mente y después me decía el Señor, más que vencedor. Entonces yo empecé a anotar las palabras que yo pensaba que Dios ponía en mi corazón. Y puse gente afligida, gente fiel, más que vencedor. Y decidí que como mensaje de este décimo tercer aniversario, yo quisiera dedicarlo a todos aquellos creyentes que están pasando por momentos difíciles y aún así mantienen una fe firme. Y para darles un enfoque correcto de lo que la Biblia dice de cómo debe de enfrentar el creyente, las pruebas que le depara la vida y una vez superada esa prueba, permanecer de pie. Así que ahí va el enfoque de la prédica de hoy. Por un lado, alentar a aquellos que están pasando tribulación, angustia y aún así se mantienen firmes. A lo mejor están ahí luchando con la fe, preguntándose por qué tiene que pasar estas cosas. Pero por otro lado se está manteniendo también en la fe a pesar de todo. Y aquellos que tal vez no estén pasando por pruebas para cuando les toque, porque a todos no va a tocar alguna prueba en la vida alguna vez, entiendan que Dios está en medio de esa situación y Él tiene el control de todo. Para eso tomé como referencia el nombre Más que Vencedores. Me fui nuevamente a mi oficina de estudio ahí en mi casa y puse las Biblias de estudios. Me fui al original griego del versículo romano 837 que dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. y encontré algo muy interesante que yo ya sabía, pero lo profundicé más. Nuestra iglesia se llama Más que Vencedores, para que ustedes sepan de dónde viene este nombre. Esta declaración que en griego se le dice Upernicao, una linda palabra, tiene fuerza esa palabra. Parece el nombre de un luchador, no sé, Upernicao. Pueden decir conmigo Upernicao. Upernicao, bueno, esa palabra es quitada de un versículo que está en Romano 837 y dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores, somos Upernicao por medio de aquel que nos amó. Upernicao viene de Uper que significa sobre o por encima de y Nicao que significa conquistar. La palabra describe a uno que es victorioso en grado sumo, que gana una victoria más que ordinaria porque está en condiciones de triunfar de forma absoluta. Este no es un lenguaje arrogante, sino de confianza. La palabra más que vencedores, cuando uno dice yo soy más que vencedor, no significa que sea una persona arrogante, significa que una persona confiada porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La fuerza no es nuestra, es del Señor. Por eso es una palabra de confianza. El amor de Cristo, la Biblia dice conquistó la muerte y debido a ese amor, su amor somos Upernicao. Algunos acusan de ser un hombre un poco marquetinero. ¿Por qué? Porque hoy en día se estila un poco darle nombres rimbombantes a las iglesias. Por ejemplo, eres un campeón, vos podés lograrlo, la victoria está en ti, etc. Estas sí son declaraciones humanistas, pero la palabra más que vencedores no. No, es como hemos visto una declaración bíblica con una dependencia total de la obra de Cristo y no de la nuestra. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni tampoco esta declaración es una palabra exitista, sino que esta palabra está en medio de un contexto de luchas, pruebas y tribulaciones, como vamos a ver enseguida, donde el apóstol anima a los romanos a seguir creyendo y confiando aún en medio de las dificultades. Como el mismo Pablo le dice a los tesalonicenses en primera de tesalonicenses 5.24, porque fiel era el que los había llamado, el cual también lo hará. Dios es el que llama. El domingo pasado estuvimos estudiando esto. Y el que te llamó será fiel en completar la obra en tu vida, no importa las circunstancias que estés pasando. El contexto inmediato de este versículo, que nos identifica como iglesia más que vencedores, es un versículo, en su contexto podemos leerlo en Romanos 8.35 al 39. Yo quiero que lo leamos ahora. Hablan sus Biblias, por favor. Vamos a estudiar el pasaje Romanos 8.35 al 39. Dice la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y se hace una pregunta retórica y dice, ¿tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Porque estas son cosas que podrían aparentemente hacer tambalear nuestra fe y separarnos del amor de Cristo. Entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y retóricamente dice, ¿tribulación o angustia? Pregunta, ¿tribulación? Perdón, ¿persecución o hambre o desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito, Por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas al matadero. Antes, y ahí viene el versículo, en todas estas cosas, ¿en qué cosas? En tribulación, en angustia, en persecución, en hambre, en desnudez, en peligro y en espada. En todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es categórico, esto es poderoso. No hay forma de que un verdadero Hijo de Dios retroceda. No existe manera que un Hijo de Dios no termine la obra. Porque acá habla categóricamente diciendo, ¿Quién nos separará del amor de Dios? La respuesta es obvia, nadie. Si Dios existe y si Dios es todopoderoso y Él dijo terminaré la obra en tu vida, es imposible que ninguna circunstancia de la vida, tribulación, angustia, persecución, hambre, espada, etcétera, pueda separarte del amor de Dios. Y recalca el apóstol y dice, ni la muerte que es lo más temido del hombre, ni la vida donde está lleno de tentaciones y luchas, ni ángeles que son espíritus, espíritus, el mundo espiritual, ni principados, ni potestades, que hablan de lo, de la fuerza humana, ni lo presente hoy, ni lo porvenir, el futuro, ni lo alto, ni lo profundo. Se podría decir también, ni el alfa y el omega, o sea, como diciendo, ni el principio, ni el fin. Nada, ninguna cosa creada puede separar, es categórico, no, 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 hay un margen aquí. Nada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro a aquellos que le creen. Acá nos habla de la, de las circunstancias que podrían amenazar nuestra seguridad o fe. Vamos a analizarlas. En un mundo de tanto dolor e injusticia, hoy en día, la nueva teología, entre comillas, o la teología postmoderna, quiere encontrar versículos y argumentos bíblicos para explicarnos cómo no tener problemas y vivir una vida exitosa, alejado de las dificultades que la verdadera fe conlleva con el sistema del mundo. Algunos quieren explicarnos de que el creyente al nacer de nuevo, al venir a Cristo, va a vivir una vida de color de rosas y no es así. Tratando de ayudar al nuevo creyente, solamente lo embarra más en una confusión de la pregunta existencial que es esta y que todo el mundo te pregunta ¿por qué el dolor y el sufrimiento en esta vida? ¿por qué si hay un Dios tan bueno, hay tanto dolor y tanta injusticia? Sin embargo, la teología bíblica da claramente la explicación y la manera de encarar de esta circunstancia en este mundo caído y lo que escribieron los apóstoles no tiene nada que ver con esta nueva teología que pulula por todos lados. Es más, advierte la Biblia, esta palabra, advierte que los problemas suscitados por la fe como persecución, tribulación, angustia, etcétera, serán situaciones normales en la vida en la vida del creyente. Lo que la enseñanza bíblica nos dice es que Dios nos dará gracia para poder soportar las pruebas que la vida nos depare. Lo que la Biblia dice es que Dios nos dará fuerzas para superarlas. Lo que la Biblia nos dice es que en Dios nos ayudará a perseverar en la fe a pesar de lo que estemos viviendo. Hoy en día es común ver a los creyentes en esta nueva generación, es muy común ver a los creyentes modernos retroceder en su fe ante las circunstancias adversas de la vida. Muy normal. Se desilusionan de Dios porque este aparentemente no tuvo cuidado de ellos. Muchos dicen y vienen pastor yo vengo a la iglesia y justamente de que empecé la iglesia me viene en los problemas para eso es lo que me dio Jetta me voy y no voy a través del mundo claro total en el mundo no hay problemas total en el mundo no hay dolor no hay engaño no hay mentira no hay muerte no hay depresión no hay robo no hay divorcio no hay violaciones no hay persecución no hay difamación en el mundo no hay enfermedad en el mundo está todo lindo el único problema de la iglesia aparentemente para algunos sin embargo yo expliqué varias veces que la iglesia es como el arca de Noé hay muchos animales dentro es cierto hay mal olor cierto estamos todos apretados cierto pero mejor estar ahí que afuera porque afuera solamente hay agua y muertos que flotan es así espiritualmente como el mundo está así que este retroceso y este pensamiento que Dios no les tiene en cuenta por las pruebas que pasan es porque su conocimiento de Dios su teología es deficiente se le enseñó mal a la gente nunca Dios prometió que una vez salvos no tendremos más problemas sino que nos ayudaría a superar eso sí Dios prometió podemos ver por ejemplo en Juan 16 33 que el Señor dice en el mundo tendréis aflicción clarito vas a tener problemas muchos pero no te preocupes yo vencí al mundo o sea que como yo vencí vos también vencerás vas a sobreponerte a esas circunstancias también dice que fortalecería nuestra fe miren esto está en Lucas 22, 31 y 32 dice claramente que Satanás entró a una audiencia con Dios para pedir zarandear a un creyente llamado Pedro y cuando Jesús le informa el domingo pasado lo hemos hablado de que hay un pedido especial para él en el cielo y es de parte de Satanás el Señor dice pero no te preocupes Pedro pedí que tu fe no falte mientras dure la prueba o sea que le hizo un guiño a Dios Padre y bajó la bandera y le vino como un río el enemigo a Pedro el tema era que a pesar de que él la prueba era que él iba a negar mentir maldecir a Cristo porque su orgullo era tan grande que Dios tenía que tratar con ese orgullo y créanme hermano que el sufrimiento es un gran maestro el sufrimiento es un gran regulador del orgullo humano testimonios hay de a miles poca gente yo me voy por ejemplo no sé a un a una universidad y y digo aula por aula permiso yo soy pastor puedo dar una palabra a ver si quiere decir entre pastor no nadie me voy a una disco y digo muchachos a ver acá en la fila mientras ustedes llegan podría darle una palabra a Dios no jamás pero vos te vas al IPS te vas a clínica mi hermanos y ahí mira así y decir yo soy por favor por mí por mí por mí por favor por favor todo el mundo se pelea te va a la cárcel la gente quiere oír una palabra de esperanza es así el sufrimiento el Señor permite para ablandarnos y fortalecer nuestra fe también dijo que nos debería convicción según el Espíritu Santo haría con nosotros en Juan 16 8 también dice que Dios nos daría de su Espíritu para no retroceder y que esa prueba nos purifique Santiago 1 2 dice la palabra de Dios leemos rápido dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas esta es una carta que escribe Santiago a la iglesia o sea no a la iglesia a las tribus dispersas a las tribus de Israel que se dispersaron por la persecución vivían escondidos perseguidos pasaban hambre frío desnudez y escriben una carta al pastor de la iglesia de Jerusalén al apóstol Santiago diciéndole pastor consuelenos nuestros hijos están perseguidos mueren nuestras familias se dividen perdimos nuestras casas aliéntenos entonces el apóstol le escriba una carta a ellos expectantes tres meses cuatro meses cuánto tarda en aquella época en llegar la carta hasta el apóstol escribirla y devolverla miren y ustedes se quejan porque su wifi es lento y llega por fin la carta y dice hermanos tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas no es la palabra que yo quería oír yo no querría oír eso contradice mi lógica a este hombre le estamos diciendo que pasamos persecución frío de nueve espadas tribulación muerte y él nos dice alegrense disfruten pero dice más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales ahí está el punto por el cual el señor permite situaciones que seamos perfectos y cabales sin que falte cosa alguna y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría falta de atendimiento pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada este enfoque bíblico de soportar con gracia con altura con temple las pruebas de la vida fue lo que sostuvo al cristianismo en su etapa de mayor persecución y gracias a ellos pudo llegar hasta nuestros días se imagina si los cristianos en los primeros tiempos eran como los cristianos modernos los cristianos occidente porque también están los cristianos de oriente los cristianos que están en países donde hay una alta persecución a la fe como Nepal por ejemplo como Sudán o algunos países Afganistán y otros países muy cerrados el evangelio la India se reciben reportes constantemente de cristianos perseguidos y muertos en esas naciones en África en algunos lugares por la fe cristiana ellos viven como los apóstoles hace dos mil años pero el occidente nosotros tenemos particularidades interesantes nuestros dolores y nuestras prioridades en muchos casos son cosas triviales ¿verdad? mientras allí allá en Siria un pastor está recibiendo a un miembro de la iglesia que le dice pastor tres de mis seis hijos murieron en esta guerra que está ocurriendo ahora y consólale a ese hombre yo acá en Asunción recibo una pareja que está muy peleada porque porque la discusión surgió de que si se van en enero a Punta o a Miami y yo tengo que estar ahí poniendo en ayuno y en oración a ver un poco a qué conclusión llegamos y se llegó a la conclusión de que el hombre debe estar sujeto a la mujer sujeta al hombre y el hombre que llega a Miami la mujer de cara larga va a Miami pide un intercesor en el aeropuerto para que ore por ella porque está mal quería Punta bueno esos son los dilemas de muchos cristianos hermanos la verdad de la vida no es esa la verdad de la vida no es estoy deprimido pero no puedo comprarme un auto del año la verdad del evangelio es que tenemos tenemos muchos problemas irreales muchas veces los creyentes ahora me voy a dirigir a aquellos que están pasando situaciones difíciles me voy a dirigir a ellos que están perdiendo esperanza me voy a dirigir a ellos que que están sufriendo muerte aquí en este lugar enfermedades de muerte persecuciones duras quiebres económicos difíciles divorcios a ellos me dirijo porque la vida está dirigida a ellos la vida dijo Jesús dijo bienaventurado el que llora bienaventurado el que se le difama bienaventurado el que es pobre bienaventurado el que sufre persecución porque ellos reciben el evangelio hay que estar en situaciones difíciles para entender profundamente el consuelo que el Señor trae a los desamparados este enfoque bíblico sostuvo al cristianismo nosotros no estamos en esta vida para pasarla bien esto es una vida difícil no solamente para nosotros para el mundo también hay mucha incertidumbre no sabemos lo que mañana puede ocurrir hoy estás bien mañana no sabes si estás mal es un mundo difícil sin este enfoque correcto jamás el cristianismo puro haber sobrevivido te imaginas si esta pareja que está entre Miami y Punta se le tiraba al foso a los leones o por ahí cerca jamás van a transmitir la fe a sus hijos porque van a decir solamente el problema me causa mi fe como podían esos hombres perseguidos difamados apedreados a pesar de todo a pesar de toda esa entre comillas incoherencia de ser predicador del verdadero Dios y ser perseguido y ser la lastra del mundo volver otra vez a transmitir la fe y decirle a sus hijos este es el verdadero Dios créanle aunque las circunstancias sean adversas ellos entendían algo que esta generación de occidente necesita entender para un cristiano con una teología correcta el sufrimiento y la prueba no es un conflicto sino la confirmación de que está siendo formado por Dios en una fe genuina esa es la manera correcta de encarar el sufrimiento en los versos de Romano 8.35 al 39 se hace una pregunta ¿Quién nos separará del amor de Cristo? y cita unas cuantas situaciones podríamos plantearlo de esta manera es posible que las circunstancias le roben a un creyente su salvación y hacerlo retroceder totalmente y permanentemente el apóstol responde que no que es imposible que un verdadero creyente retroceda al punto de apostatar de la fe es cierto también admito que las circunstancias dolorosas pueden tener una influencia perjudicial en la fe y en la perseverancia de los creyentes pero no hasta la apostasía o sea la negación total de Dios y su palabra si fuera es el caso de que alguien retrocedió al decir nos creo más en Dios y se fue totalmente al mundo en ese caso ese tipo de creyente entre comillas pertenece sencillamente se encuadra a lo que el apóstol Juan dijo en 1 Juan 2 19 dice 1 Juan 2 19 salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros es muy claro es muy claro no es un conflicto también están aquellos el otro grupo que sucumbe constantemente ante las tentaciones de la vida tentaciones de ídol de moral tentaciones de ídol personal de carácter y nunca se afirman en la fe vienen aparentemente aparentemente son hermanos pero no pueden sobrellevar las tentaciones que la vida les pone si las cosas de este mundo evitan continuamente que la persona se mantenga en las cosas de Dios esa persona prueba que no es un hijo de Dios la salvación implica una experiencia personal que hace una transformación en la persona de manera tal que va apareciéndose más al carácter de Cristo su fe y salvación es creciente y constante hay algunos creyentes que ni siquiera quieren ir a la iglesia no se quieren congregar y la otra vez me enviaron una foto donde había un vehículo donde atrás decía si los creyentes no quieren ir ni siquiera a la iglesia porque querrían estar en el cielo claro a mí un ateo enojado me dijo y tu Dios tu Dios violento y malo me va a enviar al infierno solamente porque yo no creo detesto ese tipo de Dios por eso me va a enviar al infierno porque yo no le creo nomás y le digo yo y para qué te quería al cielo si detestaba a Dios tu mejor lugar va a ser el infierno bien lejos de él la otra punta si uno la ama a Dios tu infierno sería que te vaya al cielo así como me hablas porque no es de todos la fe no es de todos la fe vivimos en un mundo profundamente rebelde al Señor porque aún los que creen no viven de una manera coherente muchas veces aún los que creen persiguen a los que verdaderamente viven una fe genuina el mensaje de la cruz es pesado es indigerible para el mundo y para la carne humana por eso la verdad tiene que ir con amor porque si es solamente la verdad sería tan difícil que nadie lo aceptaría podemos ver que el apóstol dice analizando de vuelta la pregunta quien nos separará del amor de Cristo él dice el amor de Cristo no se refiere al amor de un creyente hacia Cristo escuchen acá dice que el amor de Cristo más bien hacia nosotros es lo que nos sostiene lo que nos sostiene es su amor hacia nosotros y no nuestro amor hacia él de hecho ninguna persona según la Biblia puede amar a Cristo sin haber experimentado la obra de Cristo en su propia vida en primera Juan 4.19 dijo el apóstol nosotros le amamos a él porque él nos amó primero partió de él la iniciativa lo que nos sostiene hermanos si vos estás pasando una prueba y decís a pesar de esto estoy aquí no sé ni cómo no te sostiene tu fidelidad te sostiene su fidelidad no se sostiene tu amor te sostiene su amor así que un creyente escuche tal vez hoy aquí puede sentirse muchas veces confundido ante circunstancias difíciles puede hasta enojarse con Dios ¿por qué no? porque Dios permite ciertas circunstancias en su vida que él no entiende pero nada escuchen a ustedes lo que están pasando situaciones difíciles y lo que están hasta de repente queriendo renegar nada hará que tu actitud o la actitud de un creyente nada hará que Cristo les dé la espalda porque es su amor no nuestra fidelidad así como el amor de un padre está intacto ante la ingratitud o la rebeldía a su hijo insensato es más a veces hablo con un papá y le digo y tu hijo aquel el que tanto problema te trae y a ese increíblemente el que más le quiero el que más está en mi mente del que más estoy atento al que más quiero ayudar ese es el amor de Dios fijémonos lo que dice Juan 13 1 el libro de Juan el Evangelio yo siento que el Espíritu en este instante está empezando a obrar en el corazón de mucha gente y no lo digo por el rostro de ustedes porque el rostro más uno de ustedes me desanima más que animarme estoy mirando en el Espíritu siento que la presencia está descendiendo en este lugar primera Corint perdón Juan 13 1 dice antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su obra había su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin este el fin no se refiere solo a apuntar o solo a su amor que Cristo tuvo a los suyos en su vida terrenal sino al fin de la vida de cada creyente en esta tierra si no fuera así su amor no sería eterno sino temporal y no sería incondicional sino condicional yo me imagino a un Dios diciendo te voy a amar con amor eterno por lo tanto te prolongué mi misericordia pero el día que me falles olvídate de mí ese no es un amor de Dios ese es el amor de algún novio inmaduro de algún matrimonio inmaduro a veces yo cuando me he ido a Tacumbú veo a presos llorar y dicen la última que vino mi papá me trajo comida le reté le ofendí le dije que nunca más venga a verme porque están llenos de dolor y hoy el día de visita allá está el viejo de vuelta con mamá trayendo su matulita para que yo coma mi esposa me dejó mis amigos ya no están tengo que sobrevivir en este lugar pero el viejo y la vieja están allá hice mucho daño no soy inocente la sociedad me odia me margina y con razón pero allá está los ojos humedecidos de mi madre y el seño fruncido de mi padre peleando por mí aunque nadie haya creído más en mí ese es el de Dios si no le concebí a Dios como padre no le entendiste aún a Dios la primera circunstancia difícil que el creyente podría soportar dice la Biblia es la tribulación la tribulación esa palabra griega transmite la idea de ser exprimido o colocado bajo presión en la escritura esa palabra se suele usar para hacer referencia a situaciones externas pero también a conflictos emocionales ¿quién suele tener conflictos emocionales? yo tengo conflictos emocionales son difíciles el cristiano debe entender que el amor de Cristo está presente en la aflicción que está que esta no es el resultado de haber dejado de ser amado por Dios sino increíblemente todo lo contrario no se olvide nuevamente Pedro vas a fingir te va a venir cosas duras pero yo estaré contigo Jesús advirtió a Pedro de la prueba que pasaría y que él haría que su fe no falte y el mismo Pedro escribe años después basado tal vez en esa experiencia primera de Pedro 1.7 escribe el mismo Pedro algo que tal vez fue fruto de esa experiencia primera de Pedro 1.7 para que sometida aprueba vuestra fe para que sometida aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro yo te voy a decir una cosa mi hermano querido si vos sos tan pobre tan pobre que apenas tenés para tu pasaje tenés dos mudas de ropa hay veces que comes una vez al día y tenés una fe sólida la Biblia dice que vos sos más rico más próspero y más bendecido que un hombre que tenga todo pero no tenga fe ni tenga esperanza tu mayor capital es la fe si vos me decís no tengo nada no tengo familia no tengo ropa no tengo comida no tengo trabajo estoy en la calle pero tengo fe te digo tenés todo esa circunstancia va a cambiar pronto porque la fe es nuestro mayor capital él dice pues sometida aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con el fuego porque el fuego derrite el oro y quita las impurezas sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo las aflicciones son los elementos que el Señor utiliza para consolidar y fortalecer tu fe la segunda circunstancia amenazadora es la angustia equivale a un espacio estrecho angosto apretado la idea es similar a la tribulación pero aún peor porque la angustia es como estar atribulado en la tribulación habla de estar apretado transmite la idea de un confinamiento que impide el movimiento en otras palabras algo que nos hace sentir indefensos es una sensación muy difícil sentir indefenso es decir yo no puedo hacer nada cuando ya no tenemos control de las cosas en tales circunstancias que tiene que hacer un creyente debe de orar y confiar con que el Señor le dará fuerzas para seguir mire Dios está en medio de la angustia el Salmo 91 15 dice me invocará y yo le responderé y estaré con él en medio de la angustia no dice que le va a quitar de la angustia y van a estar en un lugar felices los dos él dice él me invocará categórico yo le responderé aunque uno vea a un y yo estaré con él en medio de la angustia esta respuesta no siempre es inmediata porque por lo general Dios nos mete en procesos pero sea corta o sea larga la prueba que Dios permita en tu vida el Salmo 55 22 dice echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará mientras dure la prueba no dejará para siempre al caído y como suelo decir y lo repito ahora este momento que estás viviendo no es el final de tu historia es solo una etapa en 1 Corintios 10 13 dice y leo 1 Corintios 10 13 no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana tentación es prueba acá pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida y para que podáis soportar hermanos que situación vos estás viviendo persecución también los pasan los impíos aflicción también los pasan los impíos pero hay un tema que hay una diferencia acá diciendo hay tentación que no sea humana significa que lo que vos y yo pasamos es lo mismo que pasa el mundo si o no y peor pasa el mundo peor pero sabes como yo veo a Dios el trato de Dios es con con su iglesia cuando vos pasas por pruebas Dios está a tu lado cuando el mundo pasa por pruebas Satanás está torturando Satanás está ahí Dios no está ahí hace unos años atrás una mujer tenía un marido absolutamente endurecido no sé qué pasó no sé qué pasó con aquella familia pero es una una hija que tenían no sé cuántos años de la nada se enfermó poquito al desiente más tres días después estaba en terapia intensiva en un hospital la mujer me llama desesperada yo me voy al hospital y sale de una zona ahí restringida el marido desencajado el marido enojado que nunca querías hablar de Dios ni nada que le torturaba a la esposa por el tema de su fe y al verme me dice pastor estoy orando orando para que Dios le quita a mi hija no sabemos lo que pasa y yo le dije me dirán sos un bruto pastor y tenés razón pero yo le dije hermano tengo que ser sincero Dios no va a escuchar su oración que me dijo la Biblia dice que Dios no oye la oración del pecador pero si este es temeroso de Dios a ese oye hay una sola oración que Dios va a escuchar de tu boca y después vas a orar por tu hija la oración del arrepentimiento mucho daño hiciste a tu gente ahí en el pasillo hermano se arrodilló y clamó al Señor yo le dije vamos a estar orando por vos fuerza zafó Dios tuvo misericordia la nena se levantó le glorificamos al Señor pero ese hombre ese hombre nunca más fue igual para que vamos a buscarle la vuelta a esto irrevocable el llamado y el don de Dios Dios va a hacer lo que tiene que hacer de balde vas a patalear pero te explico el trato de Dios es así voy a pasar por pruebas Dios está contigo el mundo pasa por pruebas Satanás está ahí pero cuando Dios te permite pasar por pruebas es como un entrenador que vos te vas a decir mire yo quiero estar bien físicamente quiero estar sano quiero bajar de peso quiero estar tonificado etcétera entonces un buen entrenador te va a decir muy bien vamos a trabajar y vamos a trabajar y te empieza a descuerear haces ejercicio más peso más esto allá boom vení y vos estás cansado de repente agitado sufrís de repente pero no te está torturando no quiere lesionarte no te quiere lastimar quiere quitar lo mejor de vos y quiere fortalecer tus músculos me explico es una prueba no es fácil pero no la intención no es destruirte la intención es fortalecerte pero una persona a cargo de un torturador él no quiere quitar nada bueno de vos quiere quitar lo peor de vos y quiere matarte destrozarte herirte lastimarte lesionarte por poner un ejemplo más o menos podamos entender cómo es el trato de Dios y cómo es el trato del mundo la Biblia dice la tristeza según Dios es para arrepentimiento Dios envía tristeza en sus hijos yo estuve hace poco muy triste y Dios me llevó a un proceso donde entendí cosas y tomé decisiones que hoy me ayudan a ser mejor porque la tristeza según Dios es para arrepentimiento la tristeza es un elemento que Dios puso o un sentimiento que Dios puso en nuestro corazón para que meditemos cuando uno está triste medita está desacelerado tranquilo de la tristeza salen los mejores poemas las mejores canciones las mejores reflexiones las mejores decisiones en el aceleramiento en el atolondramiento no puede tomar no puede quitar y este mundo puede vivir así entonces Dios permite el arrepentimiento según Dios la tristeza según Dios pero la tristeza según el mundo la Biblia dice produce muerte ahora la tercera circunstancia amenazadora es la persecución se refiere a toda persecución sufrida a causa de Cristo miren lo que dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3.12 es muy claro después no se me quejen o digan no pastor yo no sabía 2 Timoteo 3.12 dice y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución persecución empezá a ser un cristiano serio de manera que la gente se dé cuenta que sos cristiano y vamos a ver cómo te va en tu trabajo vamos a ver cómo te va en tu barrio en tu misma familia vamos a ver cómo te va con tus amigos con tus socios vamos a ver cómo te va en el ambiente donde desenvolves normalmente la Biblia dice claramente y advierte que el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución pero el Señor Jesús no alentó diciendo en Mateo 5.11 bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo no si es verdad si es verdad bánquense mintiendo una vez un hombre me dijo pastor tengo mis problemas me están saludando en mi trabajo mis compañeros me hablan mal de mí que esto que aquello tengo problemas judiciales estoy siendo perseguido estoy siendo estoy siendo angustiado atribulado y venía a hablar como si fuese un no sé un hombre inocente y le dije pero que pasó bueno para serte sincero pastor yo cuando era mundano también más de uno le atendí le vacuné ahí trabajaba yo en el Ministerio de Salud Pública en la campaña nacional de vacunación y bueno y a todito le vacuné a los muchachos la debo plata aquí y allá me metí con esposa ajena y bueno esa no es prueba esa es consecuencia te explico el apóstol Pablo el apóstol Pablo se encargó de meter en la cárcel a muchos creyentes ante su conversión y él mandó a pedrear y mató a Esteban y él cuando fue creyente estuvo dos terceras partes de su vida en la cárcel y fue cinco veces apedreado y apeleado la Biblia dice todo lo que el hombre siembra cosecha y miren nosotros somos grandes ¿sí o no? sabemos lo que está bien y lo que está mal ¿sí o no? pero lo mismo hacemos lo que está mal ¿sí o no? bueno banquémonos las consecuencias así de sencillo el Señor no es un papá malcriador el que las hace las paga dos más dos veintidós me dijo la hermana la otra vez así de fácil gente escuchen bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo y viene la recomendación gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos cuando te muera habla de cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo se trata de una difamación del creyente que es un ejemplo en la sociedad y es perseguido por su fe o rechazado por ella su conducta afecta la conciencia de los demás y estos tratan de ensuciar su testimonio como la vida de Daniel que los sátrapas al ver su 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 coherencia al ver su integridad buscaron ensuciarlo no se refiere a una persecución sufrida como consecuencia al pecado o males que hayamos hecho sino a la persecución por una causa justa y vamos a leer rápido lo que dice 1 Pedro 2.19 1 Pedro 2.19 miren lo que dice Pedro porque esto merece aprobación esto merece aprobación que cosa esto si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente pues que gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis esto ciertamente es aprobado delante de Dios pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejando de ejemplo para que seáis sigáis sus pisadas para que fuimos llamados ya le encontramos tras la vuelta el contexto dice que fuimos llamados para ser perseguidos por hacer lo bueno es que es normal lo envío como ovejas en medio de lobos es normal es que hermano en este mundo el problema no es el mundo somos nosotros la minoría el problema si o no somos la minoría el príncipe de este mundo Dios permitió en su soberanía gobernar por un trato de Dios somos la humanidad al satanás en este mundo y nosotros somos la sal de la tierra la luz del mundo sal hay que poner poquito nomás no hace falta la levadura un poquito nomás para afectar toda la masa somos una piedrita miren yo prefiero trotar en Uguazú con una bolsa de 50 kilos sobre mi hombro que con una piedrita chiquitita justo ahí en el talón de mi champión si o no te ponés acá la bolsa y le metés ahí hecho pelota pero te va pero con esa piedrita hermano no hay caso y nosotros somos así este mundo quiere correr pero somos una piedrita en sus zapatos poco chiquito vil despreciado pero se preocupan por nosotros otra esta creyente un solo creyente entre 200 empleados a él todo el mundo le conoce a este tipo especialmente si trabajan en la aduana o si es político bueno fíjense lo que dice 1 Pedro 3 13 dice quien es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien mas también si alguna cosa padeceis por causa de la justicia bienaventurados sois por tanto no os amedrentéis por temor a ellos ni os conturbéis sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios si lo requiere o lo quiere que haciendo el mal porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en el espíritu bueno claramente dice eso leyendo un poquito el 23 el 2 23 dice quien cuando le maldecían Cristo no respondía con maldición sino que padecía que cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente que pasa cuando vos te difaman hablan mal de vos cuesta es neofácil muchacho yo ya tengo experiencia también en esto yo me di cuenta que no estoy todavía totalmente muerto de repente me pica un poquitito pero es porque yo todavía no entendí y Dios me va a enviar más todavía hasta que yo aprenda y después ya va a ser una cosa así nomás porque tenemos que madurar la cuarta circunstancia y voy rápido porque tenemos un tiempo donde nadie va a salir ya están todas allá las puertas afuera hay gente con palo así que por favor que nadie quiera salir contratamos un grupo de acá de nuestro hermano acá en mundo aparte vinieron a ayudarnos así que nadie puede salir si ya está todo llaveado gente afuera bueno la cuarta circunstancia es el hambre así como se refiere a la inanición también se refiere a la escasez a no tener lo suficiente esto también hace retroceder a la gente pastor no tengo plata hace mucho que no pasa nada pastor yo le pido a Dios ofrende 10 meses así 10 meses y es así por si se caían los fajos de dinero no pasó nada me cayeron me cayeron papeles y eran cuentas que ni yo me acordaba vinieron a cobrarme pastor como lo que puede ser eso puse la plata se me quemó el motor del auto puse la plata se me enfermó mi hijo mi hijo la vida dice claramente que yo múltipla que dé llenaré vuestro sabe toda la teología pero no pasa nada pastor bueno pablo dijo en filipenses 411 vamos un poco un hombre que dio su vida no solamente plata filipenses 411 dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación mire sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado estoy enseñado él sabía que un creyente puede pasar por distintas circunstancias en la vida así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad pregunto según este versículo Dios tiene problema con dar mucho no Dios tiene problema con no dar mucho no Dios tiene problema con el que tiene mucho no Dios tiene problema con el que tiene poco no Dios trata con quien quiere como quiere cuando quiere donde quiere Él hace lo que quiere y si vos le miras al vecino que tiene mucho y vos tenés poco y le envidias pues bien tu corazón ha sido hallado falto vos tenés que agarrar tu lata de vaca ahí con tu galleta abrir y decirle gloria a Dios Señor y ni mirar por la ventana al vecino que está un asado con mucha cerveza chorizo pan mandioca ensalada y el tipo cachaquero a full y vos un hombre de Dios con un vaca y van que sé Dios está tratando contigo no llores sé hombre no mires eso le dijo a David David está envidiándole a su enemigo que era el impío y le dijo no envidies al impío envidiar al impío es como envidiar a un toro enorme un campeón lleno de guirnaldas que se le está llevando al matadero más o menos así sería su fin es muerte aparte que hay riquezas ilícitas que vos te preocupa que vos te preocupa del vecino hacer lo mejor que pueda y agradecerle a Dios lo mucho lo poco que tengas ese es el cristianismo el apóstol después de escribir esto ahí nomás que sé vivir con mucho y con poco y con nada y con todo escribe algo su dependencia y su fe 4.13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo está hablando en una situación de tribulación angustia hambre algunos usan este versículo como un comodín allá le veo a la hermana linda y dice esa va a ser mi esposa todo lo puedo en Cristo que me fortalece no, no, no esto se está refiriendo hermano querido a la situación donde la fe podría tambalear y miren lo que dice el 19 la declaración de fe del apóstol mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme o de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús hay gente que tiene tan poca plata que yo me le digo no tenés 50 mil hermano para prestarme y me dice justo yo te voy a pedir 100 mil prestados me dice porque no le puedes pedir mucho no tiene pero de repente viene un hermano multimillonario que tiene millones de dólares que tiene 10 autos y todo junto no tienen 100 mil kilómetros todo el año y vos te viste y te dice hermano que necesita hermano pedime yo te voy a dar y más o menos lo que vos quieras mira lo que vos quieras bueno y comprame un poco una vaca y verdad que no tiene sentido porque es de acuerdo a su riqueza y si el tipo tiene mucho y te dice pedime lo que quiera será posible una casita y si él es sincero y dice dame lo que quiera va a decir cuánto es lo que vale una casa un terreno 50 mil dólares una construcción 100 mil dólares 150 mil dólares yo soy un tipo que te gana por lo menos un 300 400 mil al mes no es nada para mí tu casa es tuya ya que sos tan amable hermano habría posibilidad de llenarme de muebles para no dormir en el piso cuál el problema mi hermano querido si yo soy uno de los hombres más ricos de este país bueno y cuánto tiene Dios cuánto tiene Dios eso vos pensás yo le dije al Señor cuando dice mi casa mi casa no es una mansión claro pero es una linda casita que mi madre me sembró el terreno y construí yo quería lo mejor dentro de mi posibilidad después vi que Bill Gay compró una mansión de 18 millones de dólares pero yo le dije al Señor Señor yo aprendí de que hay diamantes a 6 mil 7 mil kilómetros de profundidad de la tierra inalcanzable 8 kilómetros lo que llevamos que tiene el tamaño así el empara este y eso y nosotros se compra la hermana por 6 mil dólares y ponen su así chiquitito con lupa hay que mirar ¿verdad? y yo Señor me subo en el avión y mero miro ese edificio enorme parece maquetita chiquitito y yo miro por la inmensidad es el mundo el mundo otra vez está atrapado en un rayo de luz no más el sol nada no es tuyo el universo Señor dame nada para mi casita que picote cuesta y le meto ahí el Señor me proveyó todo me proveyó fue mi fe fue mi fe y para que nadie diga es claro de la iglesia no cuando eso yo vendía championes y medias ¿verdad? pero yo le creía a Dios y le sigo creyendo le sigo creyendo así que el que no tiene fe me va a envidiar mucho todavía porque va a ver todavía lo que Dios va a hacer en nuestras vidas solamente el que no tiene fe lo que es envidioso porque la fe la certeza es lo que se espera ¿qué vos estás esperando que aún no tenés? entonces ¿se acuerdan el cuento? me encanta la mitad va a estar aburrido tanto se conté la otra mitad va a ser nuevo el tipo aquel que su hijo quería ser cuando sea grande un idiota ¿se acuerdan? por no saber Carlos bueno había un tipo que su hijo le dijo papi cuando sea grande quiero ser un idiota y le dijo su hijo ¿pero qué te pasa mi hijo? sí papi porque yo veo que voy a decir siempre mira el auto que tiene aquel idiota mira la mujer que tiene aquel idiota mira el dinero yo quiero ser un idiota no como vos papá ese hombre no tenía fe porque ese hombre decía mira pues si Dios le dio aquel ¿cuánto más a mí? si Dios si Dios Dios me puede dar yo también voy a tener la capacidad de lograr ese es el hombre de fe no envidia dice wow si a él a mí también entonces no envidia peligro de espada en muchas épocas la historia y hasta hoy día hay cristianos que mueren por su fe como está escrito dice por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas al matadero esto está extraído del salmo 44 22 y dice por causa de ti somos muertos todo el tiempo habla de los padecimientos de los verdaderos hijos de Dios en este mundo solo un creyente verdadero puede perseverar no porque sea fuerte en sí mismo sino porque tiene el poder del Espíritu de Dios que mora en él su perseverancia no conserva segura su salvación sino que es una prueba su perseverancia de que su salvación ya está asegurada los que no perseveran por lo general demuestran que su fe no ha sido genuina Dios guardará incluso a la persona más débil que en verdad tenga fe pero por otra parte hasta los más fuertes y valientes que no tengan una fe genuina se apartarán tarde o temprano cuando el costo sea alto por identificarse con Cristo únicamente los cristianos verdaderos perseverarán en la fe y serán vencedores porque los cristianos verdaderos son los únicos que cuentan con la ayuda del Espíritu Santo Jesús dijo a sus discípulos que habían creído en él si vosotros permanecéis permanecer perseverar en mí seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad ahora las libres retener con firmeza y permanecer en su palabra no nos hace merecer ni preservar la salvación por nosotros mismos no es una prueba que nosotros somos fieles la perseverancia en la fe es una prueba de que Dios sigue siendo fiel con nosotros de que Dios sigue sosteniendo a nosotros no es que el hombre sostiene a Dios ni es que el hombre ama a Dios Dios ama al hombre por eso el hombre le ama a él así como podemos amar a Cristo porque él nos amó primero nosotros podemos mantenernos aferrados a Dios únicamente porque él nos mantiene así podemos sobrevivir a cualquier circunstancia o vencer cualquier obstáculo espiritual en nuestro camino porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó upernicao los que son upernicao los que son más que vencedores tienen una victoria suprema cuando se enfrentan a todo lo que amenaza su relación con Cristo somos más que vencedores porque salimos de los problemas más fortalecidos que antes y porque tendremos una recompensa definitiva con Dios el cual sobrepasará en gran manera cualquier pérdida terrenal y temporal que podamos llegar a sufrir yo conté esta mañana una anécdota pido que pasen los músicos una historia donde leí en un libro donde en la época de la de la de la esclavitud en los Estados Unidos 1700 y pico un pastor de raza blanca fue a visitar un establo donde se congregaban unos esclavos para adorarle eran cristianos esclavos cristianos de raza negra que se reunieron para adorar a Dios un domingo ellos comían una sola comida todo el año el resto de la comida se usamos todos tenían las espaldas marcadas a veces por ahí en una de esas se embarazaba alguna mujer esclava y tenía un hijo y se le vendía si era lindito gordito chao ya a los 10 años da para ser esclavo el resto de su vida no sabían leer ni escribir algunos hermanos le evangelizaban y le decían de boca lo que la biblia hacía y con esas pocas palabras se cumplía lo que el señor decía de que pondré mi ley en su corazón yo pondré mi ley en su corazón y veían como ellos alababan y adoraban a Dios esos hombres esos esclavos esas mujeres con lágrimas en los ojos levantaban su mano y glorificaban a Dios en medio de la tribulación y después se iba el pastor de raza blanca a su iglesia que eran los dueños de la estancia los opresores y le veían bostezar durante la prédica y dormirse en medio de los cánticos y va y le dice al pastor de raza negra al esclavo como ustedes logran esto y él le dice es sencillo nuestra mirada está totalmente puesta ya en el cielo ya no hay nada que podamos querer en la tierra nuestra esperanza está en el cielo con los centros tres dos tus ovejas todavía tienen la mirada muy puesta en la tierra ellos no pueden ver el cielo porque ellos ahora se gozan acá pero sufrirán allá y nosotros hoy sufrimos acá pero no gozaremos allá por eso es que amamos esa esperanza de la vida eterna así que yo sé que hay gente que está pasando situaciones difíciles yo me quiero no terminó el culto en serio le digo no terminó ni va a terminar todavía porque después de ministrar a estas personas yo quiero tener un tiempo de adoración y alabanza pero aquí hay personas y estoy diciéndole a aquellos escuchen no es todo el mundo porque sé que no todo es tan mal aquellos que de verdad están pasando una situación sumamente difícil que su fe tambalea a veces a lo mejor no tiene un problema pero tiene una tribulación una situación emocional a lo mejor la muerte está enfrente el divorcio la división el dolor y dice mi fe está tambaleando yo no sé cómo estoy aún parado yo quiero que pasemos nuevamente y vamos a decir esto Señor solamente aquellos que están aquellos que no tienen esperanza mi socorro lanzó mis manos de donde vendrá mi ayuda empieza a decir y a creer en el Señor y dile dile, 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 dile mi socorro viene de ti mi ayuda viene inseguridad confianza conflicto persistencia resentimiento perdón rencor amor separación restauración las circunstancias no determinan tu realidad en cada momento difícil siempre hay una salida la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia con un cielo más que vencedores una iglesia viva en Cristo Jesús